Gracias por continuar con nosotros. Ya están conmigo José Luis Romero Hicks, presidente de la Fundación Colosio. Gracias por estar con nosotros. Al contrario. Placer estar contigo. Bueno, muchísimas gracias. Y se incorpora con nosotros también Arnoldo Cuellar para esta entrevista. Pero tú llevas la voz cantante. Hola, buenas tardes. Oye, el patrón eres tú. Muchas gracias. Voy a disfrutarlo. Pues bueno, vamos a platicar. Eres presidente de la Fundación Colosio, una organización adherida al PRI en el estado de Guanajuato. La Fundación Colosio ha tenido un protagonismo importante a partir, sobre todo, diría yo, del ascenso a la dirigencia nacional de Enrique Ochoa. Mencionaban y hemos dado cuenta, hay una cierta afinidad. Y a partir de ahí la Fundación Colosio, lo has explicado en varias ocasiones, analiza la situación del país o del contexto local, según le corresponda, para que tenga insumos el partido. Y la opinión pública en general. Y en eso vamos a empezar. Y yo creo que es algo evidente que el partido que ha recibido la mayor cantidad de críticas, de reclamos, de inconformidades, incluso lo dicen las encuestas, de cómo está calificado el presidente Enrique Peña Nieto, evidentemente la opinión pública así se maneja. Muchas veces no son los nombres, se ven colores, y se encarta en este momento todo el reclamo social hacia el PRI y hacia el presidente Enrique Peña Nieto. Guanajuato no es la excepción. ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo el PRI pudiera recomponer una imagen ante la sociedad en una circunstancia tan difícil como esta, hablando de la opinión pública, en un año preelectoral, 2017? Pues mira, sin ser portavoz del PRI, más bien portavoz de la Fundación Colosio, me parece que lo que el PRI tiene que empezar a hacer es hacer un análisis, y en este caso, por ejemplo, de las responsabilidades compartidas. Antes de arrancar el programa platicábamos un poquito del gasolinazo. Bueno, independientemente de que las explicaciones técnicas se han tratado de dar, pues desde el ámbito federal, inclusive el propio partido ha convocado a foros, hoy en la tarde, por ejemplo, tenemos un foro en Irapuato para hablar sobre el tema en particular. A mí me parece muy interesante como una decisión política de política hacendaria que se toma hacia octubre y noviembre del año pasado, y que se vota inclusive el 31 de octubre en el Senado de la República, en donde en particular todo lo que se refiere a los impuestos especiales sobre producción y servicios, tienen el voto unánime de todos los partidos. A la hora que brinca la ley el primero de enero cuando se aplica la ley de ingresos, todos los demás políticos sacan las manos, como si yo no fui. Entonces, yo creo que, sin entrar a los méritos de la decisión, a mí me parece que el PRI debe de convocar a las fuerzas políticas a tener mayor seriedad, y si en efecto la ley de ingresos y las modificaciones misceláneas votaron a favor de lo que, como consecuencia desafortunada, porque han subido los precios del petróleo, se manifiesta en precios al alza, bueno, no podemos echarle la culpa solo al PRI o el mérito solo al PRI de las decisiones legislativas que impactan en la aplicación de las leyes. A mí me parece, poco profesional, de los panistas, de los perredistas, bueno, de todos los demás partidos, que ahora salen como si fuera una gran sorpresa porque tomaron una decisión legislativa en la Cámara de Diputados y luego en el Senado el 31 de octubre en todo lo que sería el paquete de ingresos. Me parece que pone en riesgo, como lo hemos visto, por la reacción, yo digo humana y humanamente entendible de muchos sectores de la población que preguntan qué está pasando y lo que nuestro país necesita es que todas las fuerzas políticas que en esa materia votaron en favor de una decisión, todos los políticos tengan la sabiduría técnica y política para explicarnos a la población, oye, en primer lugar, el tema de los precios de las gasolinas no es una garantía constitucional como tampoco lo es el precio del tomate. Vamos, las garantías constitucionales tienen el derecho a la educación, el derecho a la asociación, el derecho a la libertad de prensa, pero el tema de las gasolinas es un tema de coyuntura. Yo me pregunto, en el supuesto hipotético, porque se trata de lo que se llama un commodity, los hidrocarburos, qué va a suceder, como ya hemos visto que también baja el precio de la cebolla y el precio del quitomate, qué va a pasar cuando, en efecto, por la nueva fórmula, en donde el país ahora tiene, en lugar de un precio fijo, tiene un precio máximo por zonas geográficas, qué va a pasar cuando, y siempre va a pasar, yo no puedo decir cuándo, cuando el precio baje, que en ese momento, qué van a decir los demás partidos, gracias a la sabiduría del PRD o del PAN o de Moreno, de quien hable, hemos bajado los precios de la gasolina, yo creo que tenemos, como Fundación Colosio, yo digo, creo que sí tenemos que tener, en los políticos, gente con mayor seriedad en sus propias decisiones. Yo coincido contigo en esta parte, José Luis, pero yo creo que el enojo de la gente tiene que ver con eso, precisamente, con la poca seriedad de los políticos. Yo he visto a PRDistas irse a tratar de manifestar en la Ciudad de México, en las fronteras, unirse a la gente inconforme con los gobiernos y los han corrido y les han dicho así, pues tu chambre en la Cámara y no la hiciste. Yo creo que no le están sacando ninguna raja política a su incongruencia, eso es lo que veo hoy. Pero en lo que toca al PRI, sí hay una responsabilidad histórica del PRI y del PAN, que son los únicos dos partidos que han gobernado este país, en la quiebra de Pemex, en la falta de refinerías, de capacidad de refinación, en la necesidad de importar combustibles, en la existencia de un sindicato petrolero que ha lastrado terriblemente, incluso más allá de las puras prestaciones laborales, sino con contratos de exclusividad como proveedor y que no se está revisando también. Así es. O sea, hemos llegado aquí porque se han tomado decisiones a lo largo de los últimos años. Digo, esto a lo mejor no lo está viendo la gente en la calle, nomás la reacción y ya. Sí, claro. Pero también, esa misma seriedad que tú le pides a esa oposición, que me parece deleznable su postura absolutamente, la comparto y creo que no engañan a nadie. El PRI también no tendría que asumir eso. Vemos a Romero Deschamps ahí sentado en la Cámara de Senadores tan tranquilo. El PRI está asumiendo su responsabilidad tema por tema. En otros casos, bueno, por ejemplo, en los temas de la corrupción, que por cierto, te comento, Arnoldo, en los foros que está organizando la Fundación Colosio será el próximo sábado 11 de marzo que tendremos en Celaya el próximo foro y será sobre el tema de corrupción en Guanajuato. Ya tenemos algunos analistas de renombre nacional que nos darán el contexto teórico y el contexto inclusive hasta psicológico. El tema es? El tema es corrupción en Guanajuato. Porque lo que el PRI, lo que el PRI de, bueno, tampoco soy el portavoz del PRI nacional, pero mi lectura de la posición de Enrique Ochoa en este momento es estar tomando los temas para hacer un diseño metodológico de análisis. Tu pregunta, y regreso a ella en un segundo, es muy válida, pero por ejemplo, el PRI ahorita está tomando la delantera precisamente para analizar los malos o los casos de los malos PRIistas en materia de corrupción. el primer que está actuando para exigir y para actuar en temas, por ejemplo, del exgobernador Javier Duarte de Veracruz es el propio PRI. Ahora, regresando al tema energético. Cuando ya era inevitable y se escapó. Bueno, pero en otras épocas no lo haría inevitable. O sea, simplemente, o no hablaba del tema. Bueno, tengamos memoria histórica. Todo el de la madridismo linchó a Jorge Díaz Serrano. Estas actitudes las hemos visto. También hay que tener memoria, ¿no? Sí, sí, sí. Lo valioso sería que un presidente del PRI hubiera denunciado a Duarte cuando Duarte era gobernador. Digamos, hace un par de años. Pero bueno, te dejo seguir. Bueno, solo hay que recordar que el tema de Duarte comenzó desde que era gobernador. O sea, el PRI empezó a disectar y a procesar al gobernador, al entonces gobernador Duarte desde el poder. No empezó a hacerlo al día siguiente de que ya no era gobernador. Lo mismo con Quintana Roo y otros, y lo mismo con Chihuahua. Entonces, sí reconozco el fondo de tu observación, pero en este caso lo que sí aplica es que se comenzó desde que estaban en el poder. Quizá más tarde que temprano, eso ya es una cuestión de gustos o de interpretación. Yo creo también que el PRI debe verlo un poco antes. O sea, en eso coincido contigo. Ahora, regresando al tema histórico, en efecto, yo creo que todos los temas de la reforma energética llegan muy tarde. O sea, llegaron muy tarde y yo sí creo que, bueno, yo fui miembro del consejo de Pemex y una de las razones por las cuales en México no se han hecho refinerías es porque hacer refinerías con el marco legal del momento no hubiera sido negocio para Pemex. ¿Por la carga laboral? Por la carga laboral. Entonces, por eso se empezó a hablar, por ejemplo, tú recordarás en el sexenio de Fox de hacer una refinería en Guatemala en el marco del Puebla Panamá. La pregunta es ¿por qué no hacerla en Chiapas o en Veracruz o en Tabasco? Porque el marco legislativo en México no daba para que la fórmula de tener refinerías mexicanas fuera simplemente ya que salieran tablas. Eran perdedoras y por eso Pemex empezó a comprar refinerías en Deer Park en Texas y a pensar en hacer una me parece que la última era en el estado de Hidalgo que no se echó a andar porque no es negocio. Creo que en efecto yo te diría que no solo el PRI sino todo el sistema político alrededor del tema energético. Uno de los problemas que todavía se tiene a la fecha es que por la razón que sea en la opinión pública Pemex tiene muy buena imagen pública y cualquier cosa que el gobierno en turno ya sea presidido por el PAN o por el PRI quisiera modificar en su momento el marco legal para poder hacer gasolinas en México la opinión pública estaba en contra. Entonces bueno en eso sí los políticos siguen pues un poco lo que la gente opina y yo me atrevería a decirte No nos preguntaron nuestra opinión en el caso de gasolinas o sea en unas cosas sí se va contra la opinión pública y en otras no. Así es la vida ¿no? A ver pero bueno es el gran tema yo creo que sí tienen un problema Javier vamos a tocar temas de política local porque también aquí están pasando cosas muy interesantes y luego se nos va el tiempo a ver por favor pues mira José Luis se te hizo un encargo lo recordamos muy bien Enrique Ochoa hizo una instrucción directa para que establecieras una serie de foros que prepararan al partido que diagnosticaran la situación interna pero también el contexto externo esto de la corrupción en Guanajuato me parece que es preciso y en ese marco sin embargo seguimos viendo señales todavía muy encontradas un poco difíciles de leer no se sabe todavía realmente cuál es la línea y todavía en este momento no hay delegado del CEN en Guanajuato entonces son cuentas pendientes que Enrique Ochoa pareciera que cuando hizo esta instrucción la hizo con ese sentido de poder tomar tener un marco de referencia y poder tomar decisiones los que estamos desde acá nos parece que sigue sin tener un marco referencial para poder tomar esas decisiones tú cómo ves este proceso porque siguen las declaraciones encontradas hace poco escuchábamos a Jorge de la Cruz diputado local diciendo bueno si Santiago quiere que haya cooperacha para recapitalizar económicamente el PRI pues primero que rinda cuentas entonces es parte del tono que todavía continúa entre los diversos cuadros complemento la pregunta de Javier con esto la fundación Colosio con este carácter donde tú ni siquiera la quieres ver como un tinta partidista sino social podría ser digo no lo han visto hacia otros PRIistas antes que tú me parece que es una visión que tú aportas no podría ser el espacio para dirimir esa pugna de años a ver en el tema del próximo delegado especial o regional o nacional del PRI en su momento hubo el intento de nombrar a alguien por lo menos así se filtró en las redes mi posición era y es la misma esa es una prerrogativa del presidente nacional entonces como fundación Colosio el día que se anuncie el nombre que sea nosotros nos entenderemos con la persona de la confianza no fue filtración se utilizan las redes ahora como Trump las utiliza para oficializar posturas o sea Enrique Ochoa oficializó el nombramiento del colimense exgobernador Fernando Peña Fernando Moreno y luego se echó para atrás a grado tal que se borró que es producto de que no se cuantos fueron a quejarse y me parece que ese es un tema de una dinámica nacional yo digo si fue como lo describe Arnoldo que bueno que se decidió y los que no estuvieron de acuerdo que bueno que sintieron la libertad de ir y mostrar su su displicencia o su desacuerdo con la con la nominación en ese sentido por encima de la mesa yo creo que el PRI sigue siendo un partido en donde los militantes sienten la facilidad de manifestar su punto de vista y el propio presidente nacional viendo el escenario que seguramente vio cambió de decisión aparentemente lo conoceremos en los próximos 30 días este mi punto como Fundación Colosio es nosotros vamos a entender con los que nos mande el PRI nacional ahora respecto a lo local yo creo que se ha exagerado por parte de muchos analistas la la virtud de querer tener unidad en el partido que tú quieras de acción por lo menos aunque no sea de pensamiento total unidad de trabajo para la acción yo creo que esa es una exageración lo estamos viendo ahorita que está tomando posición Donald Trump no tiene unidad ni siquiera al interior del partido republicano y ya su presidente lo que yo sí creo que la Fundación Colosio con el matiz que le da Arnoldo Cuellar la Fundación Colosio sí debe de trabajar y sí debe de aspirar a construir camaradería ¿sí? una camaradería métodos de discusión racional métodos de discusión racional sería una gran aportación ¿no? sí, sí o sea que la Fundación Colosio debe de provocar el ser un punto de encuentro en donde en una sola mesa acuden todas las fuerzas y discuten sobre temas en particular y creo yo tú me preguntabas sobre el mandato que nos dio aquí en León Guanajuato en la Casa de Piedra el presidente Ochoa nosotros como Fundación Colosio ya dimos el primer paso en diciembre del año pasado que suena así como muy lejos pero acaba de pasar el cambio de año hace tres semanas en diciembre del año pasado tuvimos el primer foro tuvimos un foro sobre seguridad e impunidad tuvimos no todos los medios lo reportan pero tuvimos aquí a Rubido que en ese momento no tenía cargo público en gobernación que es un experto en temas de seguridad nacional y tuvimos a Oropesa al general Oropesa experto en guerrilla en México es el único general de división digamos de la era moderna en México que ha sido herido en combate en combate de la guerrilla en Guerrero y tuvimos a Fito Pons que es colaborador de Zona Franca que dio la visión local y hay una foto que te la voy a mandar porque alrededor porque alrededor de la misma mesa y tú hablabas de las diferentes posiciones del diputado Porcelaya en la misma mesa está el presidente del PRI flanqueado de los líderes de todas las organizaciones y de los tres sectores que conforman el partido que estuvieron en ese evento del PRI y en cada una de las mesas en cada una de las 30 mesas que hubo como asistentes en cada una de las 30 mesas estaba un moderador y un relator nuestros de la Fundación Colosio y los otros ocho comensales por llamarles de alguna manera uno era de OMPRI otro de Movimiento Territorial otro de cada uno de los sectores CTM, CNC CNOP de los jóvenes PRIistas en fin y es el método que estamos tratando de instrumentar que en todos los foros que nos pidió el presidente Ochoa en esos foros en donde son solo PRIistas no de la sociedad civil en cada una de las mesas que concurran para construir camaradería vamos a tener a un representante de cada organización a un representante de cada sector y a una autoridad electa del PRI sea presidente municipal senador diputado federal o diputado local no todos asisten todavía y me parece que vamos así como hay diferencias al interior del PAN o del PRD la obligación de la Fundación Colosio es invitar a todos a todos los que mencioné tenerles un espacio y que el próximo que va a ser el 11 de marzo en Celaya vamos a invitar a todas las organizaciones activas del PRI a los sectores del PRI por supuesto y este modelo yo ya lo consensué con el presidente estatal del PRI y con el presidente nacional entonces ¿a dónde nos va a llevar? yo creo que nos va a llevar a una mayor camaradería y como dijo Enrique Ochoa cuando vino aquí a León Guanajuato el PRI tiene que pasar de ser un partido que sólo propone personas a un partido que también proponga ideas y en ese sentido hay una serie de recomendaciones que ya surgieron en materia de seguridad y en materia de impunidad y seguramente en el próximo foro el 11 de marzo en Celaya que va a ser sobre corrupción porque corrupción no sólo es Javier Duarte entonces vamos a ver a revisar el marco teórico de la corrupción a difundir el sistema nacional anticorrupción hasta donde vaya en ese momento histórico que ahora sigue evolucionando respecto a los nombramientos y a las leyes secundarias y donde nos toque el 11 de marzo haremos una evaluación de los problemas de corrupción a nivel bueno va a haber hasta casos mundiales pero a nivel nacional pero con mayor concentración en el estado de Guanajuato bueno sería muy productivo que parte de este debate y las conclusiones que ustedes llegan luego se reflejaran en posiciones de tus diputados en el Congreso por ejemplo es correcto de hecho una de las maneras en que la Fundación Colosio una de las digamos responsabilidades estatutarias de la Fundación Colosio es que acercándose a los periodos electorales es la Fundación la que genera digamos el posicionamiento de muchos de los candidatos siempre los que piden ayuda de la Fundación y del propio próximo candidato al gobernador de Guanajuato y lo que queremos es hacer propuestas no de escritorio sino que hayan emanado de una dinámica como la que acabo de describir en donde tú tienes expertos mundiales nacionales y locales y donde podemos decir estas ideas surgieron en eventos que la Fundación Colosio organizó para el PRI de Guanajuato Yo necesitaría un poquito más esta parte porque está así el proceso digamos preparatorio de alguna manera esto va a tratar de cultivar entiendo que esa es la intención es cultivar finalmente estas ideas elevarlas después a una plataforma y después incidir en la vida pública pero esa vida pública sigue avanzando sigue teniendo vamos presenta escenarios que a cada momento van cambiando y que conmocionan a la opinión pública en Guanajuato me llama la atención por ejemplo y en esto que mencionas la diferente visión que tienen por ejemplo en derechos humanos los diferentes diputados ya no hablemos de otros cuadros sino los diputados locales que son representantes ciudadanos en este momento y por ejemplo le preguntábamos a algunos diputados cuál era su opinión sobre lo que está pasando en San Miguel de Allende un tema que está tan en boga tan reciente reciente y está en boga con justa razón algunos ya incluso piden la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ayer Santiago García después de buscarlo varios días prácticamente desde el lunes finalmente también se suma a esa petición con algunas inexactitudes hay que decirlo pero bueno se hace este llamado y por ejemplo de pronto el coordinador de los diputados del PRI sale como a defender a Carlos Samarripa al procurador cuando realmente las críticas están sobre el actuar de Carlos Samarripa de los dichos que incluso podrían estar violando también derechos humanos entonces esas voces disonantes son las que de pronto desestabilizan y no hay finalmente una opinión que podamos formarnos con el PRI sino que cada cuadro pareciera que tiene su propia percepción en un tema en este caso de derechos humanos pero de pronto también así se presenta en otros más la diputada Arcelia González salió antes que la dirigencia también con una postura y por cierto más agresivamente o más firme bueno yo te diría este que padre ¿no? o sea pero ¿y cómo ves a Miguel Ayeleto? me interesa mucho tu visión pero ¿por qué todos los diputados del PRI tienen que pensar igual? ¿o por qué se piensa que porque eres de un partido necesariamente en el análisis de una coyuntura noticiosa en donde no tenemos todos los elementos de convicción yo lo que digo es bienvenido a la democracia o sea que bien pero lo que nos parece terrible es que Roberto Párez defienda al procurador sabiendo que él tiene procesos en la procuraduría que está atado de manos porque lo demandaron por grado lo hemos dicho eso hay que decirlo pero mira la Fundación Colosio no tiene la capacidad para estar actuando sobre la coyuntura francamente eso es importante ahorita te doy mi opinión pero la Fundación Colosio somos un grupo de voluntarios que tenemos una asociación civil y que tratamos de hacer análisis de ideas de fondo para impactos de mediano y de largo plazo ahora sobre la coyuntura si le entramos a veces por ejemplo este año pasado no fue pero el antepasado si la fracción del PRI nos pidió ayuda con materia presupuestal y análisis del paquete económico del gobernador lo dije en este espacio Arnoldo creo que gracias a la Fundación Colosio hoy el estado de Guanajuato es quinto lugar en transparencia presupuestal en lugar de ser el lugar 31 el penoso lugar 31 empatado con Michoacán en último lugar ahora con San Miguel de Allende yo entre parte de mi formación es ser abogado por eso por eso te lo pregunto y lo primero que aprendemos los abogados cuando entramos a un litigio es que no son monedas son a veces piedras de múltiples caras y a mi me parece importante bueno que los actores del momento se pronuncien u opinen con la información que les ha llegado sin embargo sin embargo en el caso de San Miguel de Allende a mi si en lo personal me parece difícil que un padre decida tomar la vida de sus hijos pero simplemente porque también soy padre de familia entonces yo me limitaría a opinar de que estoy al pendiente de la noticia no conozco el expediente pero hay temas donde tu opinión si puede ser válida y creo que si la puedes dar te voy a decir una la duda que tenemos varios actores políticos y periodísticos sobre la independencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos elegido por 21 votos 15 en contra 19 ellos del PAN hemos reporteado y hemos dado a conocer públicamente que el gobernador que habildió su designación que el gobernador vetó a algunos postulantes como a Jesús Oriano compañero tuyo de la Universidad de Guanajuato y sacó adelante la posición de Montero heredado por el anterior procurador y además los cachamos con las manos en la masa este martes en medio de la investigación una reunión en Palacio de Gobierno entre el autónomo procurador de los Derechos Humanos y el gobernador que lo llamó a su despacho y lo hizo ir tú sabes que en política el fondo es forma ayer recibimos la explicación oficial de que acudieron a ponerse de acuerdo sobre las tareas transversales que tienen que hacer en la forma más inoportuna que había pedido la cita en diciembre y se la dieron este martes que te despierta eso que reflexiones mira tenemos un sistema presidencial y presidencialista pero habíamos ganado mucho en Derechos Humanos Manuel Vidal este mismo Gustavo Rodríguez Miguel Valadez digo yo no soy el defensor del gobernador pero pero eres analista político bueno como analista yo lo que te diría es no analista incluso interno un think tank de una organización política toda la suspicacia que tú acabas de describir yo la endoso sin duda sin embargo no puedo dejar no puedo dejar de reconocer que la UNAM es autónoma y si lo invitan al rector de la UNAM a los pinos va a ir a los pinos y la universidad de Guanajuato es autónoma y si invitan al rector a Palacio de Gobierno pero si va en medio de una huelga de la UNAM donde genera suspicacias genera suspicacias creo yo hoy me dio un desalojo del ejército así como el nombramiento del actual titular de derechos humanos en Guanajuato tiene la suspicacia de los 21 votos de solo los 21 de 36 votos bueno pues este es el primer caso en que se pone a prueba como van a actuar en las investigaciones y en los pronunciamientos y yo me limito a endosar tu opinión de que se arranca con sospecha en eso estoy de acuerdo sin embargo yo no puedo como analista inclusive como miembro de un partido político lanzarme a la descalificación hasta no ver que salió de eso pero si a la exigencia pero si a la exigencia sin duda suficiente ahora se estará tocando el tema de derechos humanos digo hay reformas pendientes tampoco nosotros hemos descalificado hemos publicado lo que nos hemos enterado lo que sucede y hemos planteado que se nos aclare oficialmente no hay descalificaciones que pena que haya pasado eso a una familia porque la familia quedó deshecha de lo que sabemos pero espérate José Luis que grave en un operativo policial ese es un operativo policial fracasado si arrojó ese saldo cualquiera que sea el contexto sí sin duda pero sí creo que nos faltan otras 48 horas antes de tener más información de otros peritajes ver si se va a rehacer la autorsia ver si no se va a rehacer la autorsia si mañana un avión norteamericano ruso lanza una bomba y se equivoca y no le pega un depósito de misiles sino a una escuela es un operativo fracasado es un operativo fracasado aquí no hay ni un detenido ni un delincuente detenido y hay tres niños muertos es correcto y el único detenido lo está acusado de haber matado a esos niños no porque sea un agente sobre la que había una orden de aprehensión pendiente o una investigación pendiente hay muchas preguntas inclusive sin ser expertos de sentido común que tienen que contentar cómo llegó los ministeriales por qué llegaron los ministeriales en fin pero hay muchas preguntas creo yo que que lo que debemos de ver es sobre todo el punto bueno del caso en particular pero me parece que la autonomía y la independencia de derechos humanos está en su primer examen frente a la opinión pública y frente a los analistas y a los partidos y yo también me sumo a la exigencia por supuesto digo está en esa tesitura de examen porque precisamente todavía estamos expectantes de cómo va a actuar y cómo va a actuar el procurador de los derechos humanos que recae finalmente en reformas legales este yo digo por último te preguntaría esto no hace falta que vía la fundación Colosio se empuje de manera intensa bueno a ver yo tengo una super pregunta o sea el impacto en Guanajuato con la industria automotriz si quieres concluyo lo que tú decías pero ese tema me llama mucho la atención porque cuando se hace esta elección del nuevo ombudsman o bueno que pretendemos sea ombudsman la bancada del PRI se vio todavía muy tardada tenía que entenderle al tema y mucho de esto tuvo un papel el protagónico Irma Leticia Contreras cuando ella asume finalmente la presencia de la Comisión de Derechos Humanos sin embargo no se supo operar para poder exigir una terna con mayores estándares de preparación y eso sí cayó en la cancha de los PRIistas y eso sí lo tuvieron en la buchaca y finalmente se eligió un ombudsman con una votación completamente dividida y sin precedentes no hace falta intensificar ese tema puertas adentro sí yo creo que todas las fracciones requieren hacer un ejercicio de reagrupamiento constante se puede ir dividiendo en ciertos temas pero se tienen que reagrupar y la posición de la Fundación Colosio desde el primer día que yo llegué fue muy sencillo la Fundación Colosio está a petición de parte y no de oficio nosotros y lo dije hace un momento no estamos viendo a ver en qué ayudamos cuando se nos pide ayuda acudimos y dentro de los límites humanos y profesionales acudimos como el caso que ya describí del presupuesto del 2016 yo endoso tu punto lo implícito en tu pregunta que se requiere un reagrupamiento para poder siempre mejorar la capacidad de la fracción de los ocho PRIistas cuatro hombres y cuatro mujeres para dar respuesta en los tiempos si se tardaron o no pues yo no no tengo una opinión finalmente sucedió lo que sucedió vamos a esa última parte le apostamos a la al clúster automotor creo que es el gran impulsor del producto interno bruto de Guanajuato que ha llegado a niveles extraordinarios y hoy vemos que cualquier cosa en el movimiento de este mundo global no cualquier cosa no es cualquier cosa la llegada de Trump pero estamos ahí dependiendo de muchos factores cómo estás viendo el escenario qué puede pasar y cómo tomar lecciones para el futuro evidentemente bueno en este momento en que se está llevando a cabo este programa el presidente Trump está suscribiendo lo que se llama instrucciones ejecutivas o órdenes ejecutivas es una es una facultad que tiene el presidente de Estados Unidos en donde puede intervenir en muchas áreas sin necesidad de consultar al Congreso y eso es una particularidad de cómo se organiza el poder ejecutivo en Estados Unidos dentro de las facultades del poder ejecutivo de Estados Unidos es echar atrás muchas cosas que su antecesor hizo mediante el mismo método por ejemplo Obama decidió por facultad de acción ejecutiva no perseguir a una serie de hijos de indocumentados los dreamers los dreamers que hoy están estudiando secundaria prepa en universidades desde mucho prestigio y que su estatus no es legal todavía en Estados Unidos porque son niños incluso nacidos en Estados Unidos nacidos en Estados Unidos o llegados de muy corte así es estos segundos son los más graves o Trump Obama dijo yo a esos no los voy a deportar porque voy a iniciar un proceso de plática con el legislativo y mientras ese no se concluye pueden ir a estudiar tranquilos y su vida está tranquila porque voy a iniciar un proceso este proceso no concluyó entonces una pregunta que saliendo de este programa voy a ir a checar es si dentro de las acciones ejecutivas que Trump está suscribiendo ha dado marcha atrás a esa tregua la dream act la dream act que el propio presidente ex presidente Obama en su momento apoyó lo que sí está muy claro es que los Estados Unidos no van a participar en el TPP que es el acuerdo transpacífico en donde inclusive ya Japón este el equivalente al Senado japonés la dieta japonesa este suscribió y aprobó y bueno ya parece que Estados Unidos es una cosa curiosa hoy 20 de enero está concluyendo el foro de Davos en donde el presidente chino Xi Jinping habla en favor de libre comercio y de la globalización y en el discurso de hoy que dio esta mañana a Trump hace como dos horas lo que está diciendo es que Estados Unidos para los estadounidenses que ya va a mover sus fronteras hegemónicas a sus propias fronteras que que se vuelven proteccionistas entonces bueno ese mundo yo no me lo imaginaba tan pronto un cambio en donde los chinos son globalizadores y los estadounidenses proteccionistas tu pregunta Hernando como nos pega mira el tema del TLC yo creo que uno de los problemas en los que yo he como analista y en diferentes foros dicho el TLC no tiene votantes locales que lo apoyen si tu platicas con mucha gente de la opinión pública canadiense piensan que con el TLC pierden aquí los transportistas los Estados Unidos pierden aquí los transportistas la industria del juguete los agricultores algunos agricultores o sea más bien los los agricultores pobres los exportadores pero el TLC es una mecánica en donde ningún político de los tres países ha querido ya sea con el quinto décimo quinceavo o veinte aniversario pasar a la báscula y contratar estudios de impacto con universidades como se ha hecho con otros tratados en otros los japoneses son muy buenos para esto por ejemplo cuando tienen un tratado lo evalúan y le dan la evaluación no a los políticos a los académicos nacionales y extranjeros para que lo hagan hay un dato que yo creo que los guanajuatenses debemos de contentarnos que se reabre el TLC en mil novecientos noventa y tres en las vísperas de iniciarse el TLC la economía mexicana era poquito más del veintiuno por ciento del tamaño de la economía grina el PIB el famoso PIB que es el el producto interno bruto bueno al cierre del dos mil quince la economía de México se redujo en ese indicador a poquito más del dieciséis por ciento del PIB de Estados Unidos eso que nos dice que en términos generales han ganado más ellos que nosotros ellos han ganado más que nosotros o sea ellos han logrado crecer más que nosotros puede haber mil explicaciones muchos aquí en México dirían pues la verdad es que la transición fue muy lenta ellos protegieron su industria del transporte por demasiados años muchas explicaciones pero si hay algo que los estadounidenses no o Trump no puede decir es que en términos relativos la economía mexicana ganó más que la de ellos entonces ese tipo de verdades creo yo va a empezar a salir entonces el hecho de que venga Trump bueno yo lo diría así él dijo hace unos días que todos los acuerdos tienen un ciclo pues sus acuerdos matrimoniales también tuvieron un ciclo porque ya va ya va en el tercero ¿no? siendo un poquito este humorístico del tema pero eh el gobierno de Estados Unidos el hecho de que reabran el TLC me parece que no no debe de preocuparnos en el corto plazo porque es el momento de pasar a la báscula un tratado con los canadienses en la mesa también y decir a ver qué fue lo que pasó y qué es lo que queremos que pase Trump eh una vez hecho ese análisis a mí me parece que hay muchas áreas donde México puede tratar de 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 mejorar la relación y te pongo un caso el el tema del capital humano en Europa por ejemplo hoy en día un médico italiano puede programar una cirugía en Alemania de un día para otro y no tiene que dar aviso a ninguna autoridad alemana respecto a sus cualidades como médico italiano y viceversa bueno un joven arquitecto guanacuatense no puede ir a chambear a Estados Unidos como arquitecto un joven ingeniero civil tampoco bueno ni una enfermera a menos que tenga una visa especial de enfermera pero no creo que va a ser la coyuntura para abrir eso con Trump nos quiere quitar los mal pagados pero es pasar a la báscula es pasar a la báscula unas por otras unas por otras en su momento y hay muchos temas que quedaron pendientes en la primera generación porque hoy 23 años después si se conserva la visión de esa época del 93 y del inicio del 94 hoy deberíamos de estar hablando de movernos adelante hacia ser una unión aduanera como es el trato que Turquía logró con la unión europea que renuncia a su política comercial y se une a la que acuerden los socios de la unión europea bueno yo siento que estamos como a la defensiva híjole ojalá y no arregla en el TLC híjole a ver eso va a suceder y va a suceder porque el presidente Trump llegó a la presidencia con una agenda que nos guste o no nos guste logró que lo eligieran en el colegio electoral aunque Trump perdió las elecciones nacionales Trump perdió contra Hillary Clinton en la elección abierta por casi 3 millones de votos que no es la primera vez que pasa es la cuarta vez que pasa en la historia de Estados Unidos y la segunda en los últimos 20 años las otras dos ocasiones fueron en el siglo XIX en 1880 y tantos y 90 y tantos y este este fenómeno de que de que esa agenda lo llevó a la presidencia siendo él un presidente que va por la reelección porque allá si hay reelección el ejecutivo federal yo no veo ningún incentivo para cambiarlo o sea yo creo que a Trump hay que tomarlo literalmente y la política que diseñemos en Guanajuato o en el país debe de dar por hecho de que se va a revisar tu pregunta automotriz en Guanajuato lo que sucedió con la Ford este hasta ahorita mi análisis es que es un tema de símbolos o sea la industria automotriz no va a cambiar por 1100 o por 300 trabajos que es de lo que estamos hablando y mucho menos para una economía del tamaño de la de México y muchísimo menos para una economía del tamaño de Estados Unidos lo que sí creo yo es que vamos a tener que ver con mucho cuidado hasta dónde van a apretar más a las General Motors hasta dónde van a apretar más a las asiáticas que se han establecido en Guanajuato y las alemanas y las europeas y en ese sentido yo confío yo confío en que los intereses de los pesos y contrapesos del sistema político estadounidense más los intereses de quienes invirtieron con reglas del juego conocidas para sus gobiernos van a presionar para hacer cumplir las visiones que dieron origen a las inversiones y voy a hacer un pequeño paréntesis en Estados Unidos el colegio electoral es quien elige al presidente y todavía antes del 19 de diciembre que es cuando realmente fue la elección en Estados Unidos legalmente hablando existía la posibilidad de que muchos de los delegados electores al colegio electoral pudieran no votar por Trump porque en Estados Unidos la votación popular es una fuente de inspiración para el elector votante salvo en 17 estados de 50 en donde sí es obligatorio que voten en el sentido en que votó la población abierta bueno no sucedió entonces por la razón que sí el colegio electoral y sus delegados refrendaron lo que de manera previa se suponía que era que los delegados no seguirían el resultado en su entidad federativa Trump quiere dice quiere establecer un arancel regreso al tema de Guanajuato de hasta el 35% creo yo ese no lo metió en su discurso de hoy habrá que ver las acciones ejecutivas en las próximas horas que se hagan públicas creo que el discurso ya no fue tan radical como los tweets exactamente el discurso ya fue más nacionalista fue más pro estadounidense que anti nadie en el tema de los musulmanes que era otro tema dijo trabajaremos para que los musulmanes no recuerdo el calificativo pero los extremistas creo que dijo no tengan cabida en los problemas de seguridad de Estados Unidos estoy hablando a memoria y parafraseando pero una vez que sepamos eso cuando Trump se dé cuenta que el 40% de los insumos en un automóvil que regresan a Estados Unidos se originaron en Estados Unidos el sentido común nos va a decir que si bien él lo quiso hacer va a cambiar de estrategia y déjame decirte algo que a lo mejor nos puede beneficiar en los temas de libre comercio hay un principio medio tecnócrata que se llama reglas de origen que es para que un vehículo circule en América del Norte como hecho en América del Norte tiene que tener un mínimo de componentes originados en América del Norte yo lo que creo es que ellos van a incrementar los requisitos de reglas de origen para que los autos que circulan libremente en América del Norte tengan más insumos de Canadá, México y Estados Unidos y menos de otras partes del mundo entonces va a haber muchas salidas platicaba me encontré yo en la semana en México a Luis de la Calle que participó en las negociaciones originales en el 93 por cierto vi una nota que él va a participar como asesor en el proceso del Brexit me da mucho gusto que un latinoamericano y mexicano participe en esos procesos y me parece que esta idea de que simplemente ponga un 35% lo van a tratar de justificar de otra manera como ya se hizo con los musulmanes Trump dijo que no dejaría ningún musulmán entrar a Estados Unidos y ahora habla de los extremistas vamos a ver qué pasa en las próximas horas pero me parece que ahorita en Guanajuato todavía no hay por qué preocuparnos pero sí hay que estar al pendiente y muy ocupados en reaccionar y vaya que la ocasión lo amerita pues yo creo que hasta aquí vamos a dejarlo por esta ocasión por la invitación bueno yo creo que tocamos todos los temas varios temas había que aprovecharlo yo te agradezco mucho José Luis que haya estado con nosotros al contrario un placer como siempre le sigues y me reincorporo en la mesa feliz año a todos a la audiencia por supuesto perfecto vamos precisamente a analizar en unos momentos más regresando del corte lo que sucedió en el discurso de arriba a la presidencia de Donald Trump es precisamente haciendo este pequeño análisis muchísimas gracias nos vemos en el Interlinea vamos a un mensaje si regresamos vamos a un mensaje